bienvenidos a un nuevo vídeo le vamos a enseñar cómo tener una producción de 800% más o menos en piedra madera y mineral y te tengo 781 de piedra pero lo vamos a subir todo a 800 aquí le vamos a explicar cómo los héroes la armadura los talentos todo lo que pueda para ustedes subir unos 800% en producción de recursos intercambiar recursos por los aceleradores reubicadores y cómo sería ese intercambio ya que me han preguntado varios y puedes a darle compas primeramente los héroes que debes de tener para tener esa producción viene siendo uno la cabera rosa que te dan una producción de madera de 150% si lo tienes al máximo el otro va a ser la rastreadora que te va a dar una producción de mineral de 150% entonces se va sumando todo a darle con toda la gente escudero de mar te va a dar una producción de piedra de 150 por ciento como les digo nada más va a ser piedra madera y mineral lo que le vamos a enseñar en este vídeo entonces de ahí vamos a pasar a la arquera letal que te va a dar una producción de mineral de 150 por ciento es importante que suba todos estos seres que le estoy diciendo para que tenga una producción parecida la mía y también te va a dar caer o letal una producción de piedra de 150 por ciento entonces se va acumulando todo también el otro héroe es importante que lo suba la incineradora que te va a dar una producción de madera de 150 por ciento gente entonces ya tenemos todos los héroes esos son los héroes que yo sepa entonces si tiene otro más ahí dígamelo si es de paga otra cosa que se me haya pasado entonces pasamos por los monstruos importante también los monstruos tenerlos uno de los primeros viene siendo el tótem que está aquí que te va a ayudar el acaparador de madera un 24 por ciento y tú lo vas a ir subiendo depende del nivel y también el barco la visca a la vista que te va a dar pues para que te cambien esos recursos el otro es el baú es importante que subas el baú que tiene una producción de madera de 12 por ciento pero como vaya subiendo te va a ir dando al máximo que te va a dar un 15 por ciento entonces sube el monstruo todo va un para que tenga más potencia y el otro es el ingeniero que te va a dar una producción de mineral también de 15 por ciento depende como ya subiendo mejor llega a más no entonces hay que darle candela gente hay que darle con todo si los tengo podría tener más producción claro que si también el otro otro monstruo viene siendo el acaparador de piedra que tiene bastante bastante tener ahí lo vas a seguir subiendo gente entonces aquí le estoy mostrando los héroes los monstruos y tal vamos a los talentos los armaduras no entonces más malius otro héroe que te va a ayudar a subirlo una producción de piedra entonces tenemos piedra madera y mineral como les dije ese es mi banco y el otro es el cangrejo que te voy a ayudar también a la producción de mineral entonces por eso tengo 800 por ciento de de producción de cocidas entonces también tú podrías poner una armadura aquí tú vas todo el equipo aquí en todo el equipo tú pones producción 10 y producción de madera aquí te van a salir los las armaduras no si tú pones de piedra y mineral de oro también entonces voy a pasar vídeo voy a ponerme la armadura a ver cuánto llega bueno puedes hacer la armadura que tengo todavía no lo tengo muy mejorada pero lo voy a hacer la armadura de producción de recursos para está haciendo mi banco y está haciendo intercambios entonces a cuánto subió esto pero esta producción sabíamos que la alguna había aquí está pero tener una producción de piedras de 797 por ciento y distribución de madera a 845 por ciento y de mineral 824 por ciento entonces cuánto está produciendo por el momento la piedra está produciendo un millón 1.6 millones de recursos por hora por todas 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 las que tengo cuántas tengo de carteras tengo 1 2 3 4 5 6 canteras tengo entonces por 6 carteras eso produce mi castillo y por las minas un millón 1 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 mill un millón tengo una dos tres cuatro cinco tengo cinco minas y de madera tenemos 1.7 millones la que produce más entonces sería por día más o menos 36 millones de recursos por día entonces es muchísimo gente de 36 37 millones por día más o menos vamos a producir pues tienes que estar pendiente porque esto se llena rápido madera almacenada 16 millones tiene que estar más o menos entre cada ocho horas conectándote para que no se te se te pasen pues se vaya acumulando que va a ser yo tengo mi banco todos estos recursos se pasan a mi cuenta estampa bots tengo que estar metiéndome cada ocho horas cuando duermo pues no a veces duermo hasta las ocho horas se me pasa por una hora o dos bueno muchas veces depende no depende de la plata la piedra ya se está llenando por la piedra entonces ya me pasó cuatro millones a la cuenta banco mi estampa bots acabo de vender hace poco 500 millones recursos y te lo vamos a enseñar ese pero entonces como dije de madera producimos eso 1.7 millones tengo 1 2 3 4 5 6 entonces tengo 6 de madera para que usted vaya sabiendo entonces también para ir mejorando todo esto la potencia de recursos es necesario que usted ponga producción de piedra otro 25% bueno pues vamos a ver cuánto creció el índice otro de madera 25% entonces si usted tiene de oro pues dale también al oro te lo vamos a enseñar los talentos entonces aquí según ya teníamos ya creció ves índice producción de piedra 822 por ciento gente producción de madera 870 por ciento en madera y mineral 849 por ciento entonces creo que acá también ya ya subió a 1.6 millones un poco más casi lo mismo aquí subió casi 1.1 millón y acá subió 1.7 y se quedó entonces tiene que estar muy atento a su banco gente que tiene que tener investigado también es importante la investigación de economía para que usted tenga la cosecha de producción aquí está tiene que darle la economía entonces hay que darle raza hay que darle esas son las cosas que debe de tener muy importante y los talentos claramente tienes que esforzarte de producir la interfarmen producción de piedra al 3 de 800 o 288 por ciento que la tiene a producción de piedra al 3 producción de mineral al 3 producción de madera al 3 tiene que traer al máximo producción de mineral también al 2 al máximo entonces todo esto va a ir contando cada producción de mineral al 1 al 1 al máximo aquí me faltó porque se me acabaron los puntos pero si usted tiene más puntos o menos trate de darle primeramente lo de arriba ya que lo que te va a dar un poco más entonces cómo sería el intercambio de recursos si tú tienes más o menos aquí vamos a ver cómo está el movimiento de recursos si tú tienes 20 millones de recursos cuántos ubicadores cuántos días son para hacer un buen negocio tú te recomendaría que 20 millones sería por un día 20 millones de de madera 20 millones de madera 20 millones de trigo 20 millones de desde el oro más caro es el doble el triple entonces si tú tienes 20 millones de madera 20 millones de piedra cámbialo por un día o con un reivindicador porque tú vas a hacer millones de recursos pues todos esos recursos lo vas a hacer de volada los 20 millones lo haces en pues cuánto sería y está vivo más o menos entre ocho horas a 10 horas más o menos 15 horas máximo entonces no va a ser mucho que estás ganando un día cuánto por 100 millones dirás tú entre 5 ubicadores más o menos 200 millones 10 15 300 yo he hecho cambios de 500 millones por 20 días ya que le hago promoción pues hago ofertas especiales por eso entonces 500 millones 20 días porque son ofertas especiales parte de mí entonces cuánto serían 500 millones en dinero más o menos sería entre 15 dólares a 20 dólares más o menos está barato de 10 dólares más o menos lo que serían bastantes esquemas que gastaría el comprador pues no sale mejor pagar 200 pesos pagar 10 dólares entonces de raza asistir movimiento para que haya gustado el vídeo deja tu lado y suscríbete adiós